Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia, que Dios les bendiga. Estamos aquí para ser de ayuda en la Palabra de Dios para usted y para su familia. Y de hecho estamos siguiendo en una serie sobre el plan perfecto de Dios para la familia. Antes vamos a invitarles a un culto en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, 10 de la mañana, 6 de la tarde, los domingos, 10 de la mañana, los miércoles, y 5 de la tarde, los viernes, para estudio bíblico, oración, buscando a Dios para nuestras vidas, nuestras familias. Y ahora continuando en este tema tan importante. Tal vez en el mundo político no van a hablar mucho de esto. Las soluciones parecen ser afuera, cosas externas. Hablamos de la educación, hablamos de la economía, hablamos de la electricidad o la energía. Pero realmente, amigos, tenemos que entender que todos los problemas de la sociedad nacen de la familia. Lo que hacemos con nuestros hijos, lo que hacemos con nuestra pareja, lo que hacemos con nuestros hermanos y hermanas dentro de la familia. De allí nace todo para bien o para mal en toda la sociedad. Ahora, hemos visto en primer lugar, en este plan perfecto de Dios para la familia, su plan perfecto es que un varón se une con una sola mujer en matrimonio por toda la vida. Número dos, la semana pasada, vimos que el fruto de esta unión, esa unión entre hombre y mujer, que el fruto de esa unión sea una descendencia para Dios. Criados, entrenados para Dios. Ahora, en tercer lugar, vamos a entrar más profundamente en el papel de la mujer en el matrimonio. Bueno, vamos a hablar de la mujer como ayuda idónea. La mujer como ayuda idónea. Y esto nos hace recordar el primer mensaje sobre el matrimonio. Cuando Dios dijo en Génesis 2, 18, La palabra literalmente significa edificó, construyó una mujer y la trajo al hombre. Su ayuda idónea. Entonces, nosotros debemos entender que Dios hizo la mujer especial, específica y exclusivamente para el hombre. En este caso, para Adán, para el hombre y para su bien. Él amando y cuidando a ella, y ella amando y ayudando a él. Este, amigos, es el plan perfecto de Dios para la familia. Entonces, nuestro tercer punto hoy es, en el plan perfecto de Dios, que la mujer sea una ayuda idónea para el hombre. Ahora, vamos a entrar en este estudio. Este, antes de ver tres maneras que la mujer puede ser una ayuda idónea para el hombre en el matrimonio, este, hay que recordar qué significa idónea. Dice Dios, le haré para Adán una ayuda idónea. Y idónea, aquí, habla de una mujer que le corresponde a él, que le complementa a él, que le conviene a él, hablando del hombre. Le corresponde, esa mujer le corresponde, es su pareja. Le complementa lo que le hace falta como hombre. Le conviene a él tener esa ayuda idónea y le completa. El hombre no es completo. No, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, alguien que le va a complementar y completar, gracias a Dios. Ahora, hay tres maneras, tres maneras en que la mujer es una ayuda idónea para el varón. Tres maneras. Número uno, le ayuda como compañera de su vida. La mujer ayuda al hombre como compañera de su vida. Adán, refiriendo a Eva, dijo en Génesis 3, 12, La mujer que me diste por compañera. Por compañera. Ok, ¿en qué manera es la mujer una compañera del hombre? Compañera de su vida. Bueno, ella en primer lugar es su compañera en una vida, una relación social. Este, hay un compañerismo en una relación amable, amena, amistosa, amigable. Viven en compañerismo el hombre con la mujer y ella con él. Él no debería de vivir en aislamiento, soledad. No. Tito 2, 4 dice a las mujeres que deben amar a sus esposos. Este, esta palabra para amar, habla de un amor de afecto, de cariño, de amistad. Dios hizo a Eva para ser amiga de Adán. Dios le ha dado hombre, una mujer, una esposa para ser tu amiga. Primeramente una amiga. Y señora, este, señorita que un día va a ser esposa, el propósito tuyo es ser amiga de su esposo. Compartir pensamientos. Compartir sentimientos. Compartir deseos. Compartir y platicar de planes, de proyectos. Comunicarse juntos. Divertirse juntos. Llorar, pero también gozarse juntos. Es una relación, vida, una relación. Un compañerismo en una vida social. Pero también esto, este, va más allá. Y incluye una, un compañerismo en una vida. Una relación espiritual, este, donde dos personas conocen a Jesucristo como su salvador personal. Los dos han recibido el Espíritu Santo de Dios y han nacido hijos de Dios. Este, los dos comparten la misma salvación y vida nueva y eterna en Cristo. Comparten la misma esperanza de la venida de Cristo para llevarles, tanto la mujer como el hombre, al cielo. Mire, en esta relación espiritual, el varón y la mujer oran juntos. Leen la Biblia juntos. Hablan de las cosas de Dios juntos. Adoran a Dios en la casa de Dios juntos. Es el plan perfecto de Dios para el matrimonio. La mujer es compañera del hombre en una relación social, en una relación espiritual, en una relación de servicio. Sirven juntos a Dios en una vida de servicio y trabajo. El trabajo ahora, entre los dos, no está tan pesado el trabajo. Todo es más, todo es más ligero, como en Ecclesiastes, capítulo 4, versículos 9 al 12, donde Dios dice, Dos son mejores que uno. Tienen mejor paga para su trabajo. Y hay levantamientos y uno cae. Mejores son dos que uno. También dice que si hay un enemigo o resistencia, los dos juntos van a resistir al enemigo, al diablo, al pecado y al mundo, para proteger al matrimonio y a la familia. No, ella, la mujer, es compañera del varón en una vida de servicio y de trabajo dentro de la casa, en la casa de Dios y en las misiones de la iglesia, en la enseñanza y la predicación. Van juntos a la obra del Señor dentro y fuera de la casa, creando hijos para Cristo. Pero en cuarto lugar, ella es su compañera, la mujer es compañera del hombre en una vida social, en una vida espiritual, en una vida de servicio y de trabajo. Pero también ella, la mujer, es compañera de su marido en una relación sexual, o es decir, en una relación íntima. Y esto no es cosa sucia, eso no es cosa pervertida, ilícita, es el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Bueno, ¿dónde dice esto, hermano Mateo? Proverbios 5, hablando de esta relación íntima dentro del matrimonio entre hombre y mujer. Hombre y mujer, dice la Biblia, dice Proverbios 5, versículo 15, hablando de la mujer como si fuere una cisterna o un pozo, un manantial de agua limpia, dando todo su corazón, sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras y su mismo cuerpo al hombre. Y solo a él, dice, bebe el agua, hablando al varón, respecto a su mujer, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudables de tu propio pozo, tu propia esposa. Dice, sean para ti solo y no para extraños contigo. Sea bendito tu manantial, tu relación íntima con tu esposa y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor. Recréate para siempre, siempre, porque es una relación lícita, pura, aprobada por Dios mismo. Ah, mire, qué tan hermosa relación tiene esa ayuda idónea, la mujer, con su esposo como compañera de su vida. Ella está con él, supliendo su necesidad principal de una compañera. Dios no tomó la mujer de su cabeza, del hombre, para que ella reinara sobre él. No la tomó de su pie para que él la pisoteara a ella. No, le tomó de su lado, de su costilla, para hacer la mujer y después regresarla a su lado. Para que el hombre amare a ella, cuidare a ella y ella amare a él y ayudare a él. Bendita relación entre varón y mujer en el plan perfecto de Dios para el matrimonio y la familia. Número uno, ella es su ayuda idónea como compañera de su vida. Pero número dos, la ayuda idónea ayuda a él como madre de sus hijos. Dice claramente en 1 Timoteo 5.14 y 2.15, El hombre no puede dar a luz, por eso es hombre y mujer, mujer uniéndose en matrimonio, solo hombre y mujer. El hombre jamás va a dar a luz a hijos en el plan perfecto de Dios. Aunque la ciencia haya la manera, no es el plan perfecto de Dios. Es su voluntad de Dios que la mujer engendre y críe hijos. Sea madre de los hijos de su esposo. Ella le ayuda como madre de sus hijos. También dice en Tito capítulo 2, versículo 4, que es la voluntad perfecta de Dios que ella ame. Otra vez, esta es la palabra amar con afecto, con cariño, con una amiga. Aunque es autoridad como madre, pero una amiga. Dice en Tito 2, versículo 4, que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Con cariño, con afecto, con amistad, supliendo su necesidad emocional de amor. Pero también la Biblia dice que la mujer toma parte junto con el varón que tiene la responsabilidad principal como cabeza de la mujer y de la familia de instruir y enseñar a sus hijos. Dice en Proverbios 1, 8, Ella debe instruir junto con el esposo, pero a veces el hombre no está involucrado o la mujer no está involucrada. Bueno, si tú eres creyente en el Señor Jesucristo, hazlo tú. Un día tal vez se va a convertir tu pareja, pero comienza tú. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre de Dios, uno de los más grandes siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Se llama Timoteo. El apóstol Pablo le escogió para ser su compañero en el ministerio, pero su papá no era cristiano, pero su mamá Eunice era cristiana. Su abuela Loida era cristiana y ellas hicieron tan buen trabajo con Timoteo que llegó a ser ayudante del apóstol Pablo en predicación, enseñanza y pastoreo del pueblo de Dios. Ánimo, 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 Dios le puede usar, aunque se siente solo en este papel, pero Dios estará contigo. Criando hijos, amándoles, instruyéndoles en la palabra de Dios, pero también corrigiéndoles, corrigiéndoles. Sí, la mujer tiene parte en la corrección de los hijos. El varón debe tomar el liderazgo, pero la mujer puede ser ayuda idónea en la ausencia del padre en corrigir a los hijos. Esto es corrección verbal y corrección corporal. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29, Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, aquí es la necesidad, mujeres, mujeres de Dios, ayudas idóneas a corrigir a los hijos, y esto requiere que venzan o venzamos, varones también, nuestros sentimientos. Oh, ¿cómo puedo disciplinar a mi hijo? Le voy a lastimar. No, 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 aplicada bien la disciplina, como Dios dice, no es violencia, no es abuso, es corrección, es disciplina para que regrese a Dios y a la justicia, a la voluntad de Dios. Proverbios 13, Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, o le odia, o no quiero esto, bueno, mas el que lo ama, amas a tu hijo, desde temprano lo corrige. Ok, escuchen, madres que batallan con sus sentimientos porque no quieren aplicar la disciplina, como Dios dice, padres también que luchamos a veces. No, Dios dice, aborrezco, odio a mi hijo si no le disciplino y lo corrijo, pero si le amo, le voy a corregir desde temprano, temprano en el día, temprano en su vida. Ok, entonces, como madre de los hijos, de su esposo, como madre de hijos, ella va a criar, engendrar y criar a estos hijos, amándoles, instruyéndoles, corrigiéndoles, pero también proveyendo para sus necesidades más básicas. Proveyendo para sus necesidades, por ejemplo, la comida. Sabemos que Proverbios capítulo 31 es el cuadro de la mujer virtuosa, la mujer ideal a los ojos de Dios. Y dice en Proverbios 31, versículos 14 y 15, Ella es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Está preocupada que todos en su casa tengan su comida a su tiempo. También ella provee para la ropa de su familia. Proverbios 31, versículo 13, Ella, la mujer virtuosa, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Dice versículos 18 y 19, Ella ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Habla de coser, su máquina de coser. Y dice, así trabaja para proveer ropa para su familia. Dice versículo 21, No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ay, qué bonita mujer. Parece que ese tipo de mujer casi no existe hoy en día. Estas son las abuelitas, ¿verdad? Que todavía por ella están en su vestido, en su vestido o en su blusa decente y su falda. Dice en versículo 22 acerca de la manera de vestirse a sí misma. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura. Ropa de príncipes y reyes y reinas. De lino fino y púrpura es su vestido. Esto casi ha desaparecido hoy día. Sí, con este fervor y preocupación de ser hermosas las mujeres, ya casi ni se visten, menos se visten bien. Pero mire, la mujer virtuosa se cubre y se cubre de manera decorosa, modesta, decente, es de ser atractiva. No llamando la atención sensualmente a todos los varones en todo el mundo. No, es cubrirse. No es descubrirse, es cubrirse como una mujer decente. Y a propósito, esta mujer virtuosa enseña a su hija en casa como ser una mujer de Dios. Sí, criando hijos, amando a sus hijos, instruyendo a sus hijos, corrigiendo a sus hijos, proveyendo su comida, su ropa, etc. Y vistiéndose modestamente como mujer de Dios. Mujeres, no dejen que otros enseñen a sus hijos porque les van a llevar a las modas del mundo. Y se van a echar perder en el mundo si no aprenden en la casa de ti como mujer virtuosa, mujer de Dios. Tal vez todavía hay tiempo para arrepentirse y volver a Dios y reconocer que no he sido la compañera que mi esposo necesita. No he sido la madre de sus hijos como Dios quiere que sea. Pero en tercer lugar, hay que completar este cuadro de la mujer virtuosa, la ayuda idónea. En tercer lugar, como ayuda idónea, ella le ayuda al varón como ama de su casa. Como ama de su casa. Sin duda alguna, la ayuda idónea es una mujer casera. Este es el testimonio de toda la palabra de Dios. Su casa, de esta mujer, es el centro de sus actividades, de sus responsabilidades. Es el centro de sus pensamientos y sus planes. Es el centro de su corazón en el plan perfecto de Dios para su vida. Según los que conocen los hogares en los tiempos de los judíos, el pueblo de Israel, dicen que en una casa judía, la mujer casada tenía que moler harina, cocer pan, lavar ropa, cocinar, cuidar a niños, tender camas, hilar lana, cuidar a la casa, y también era responsable para la hospitalidad y el cuidado de huéspedes. Y no hizo esto a fuerzas, por obligación, quejándose. No, la mujer virtuosa en Proverbios 31 hacía lo que hacía por amor a Dios, por amor a su esposo, por amor a sus hijos, por amor a su testimonio en su casa como mujer de Dios. Porque lo que una mujer hace con su casa refleja qué tipo de mujer es. Entonces, pero uno dice, esto fue en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Bueno, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, para nosotros en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 5, donde Dios expresa su voluntad por medio del apóstol Pablo. Dice, 1 Timoteo 5, 14, Por si quiero, pues, que las viudas jóvenes, ya se habían casado, ahora son viudas, ¿qué quiere Dios? Que se casen, que críen hijos, y noten que gobiernen su casa, como ama de casa, que gobiernen, fuerte palabra aquí, que gobiernen su casa. Y así que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia en contra de ella. Entonces, dice que debe de ser la mujer, ayuda idónea, trabaja, cuidada, se queda en su casa, administra su casa, como ama de casa, con autoridad y responsabilidad divina, en el plan de Dios. ¿Qué dice Tito, capítulo 2, versículo 5? Que estas mujeres más jóvenes, cuando se casen, sean cuidadosas de su casa, trabajando en su casa, cuidando a su casa, quedando en casa. Es una mujer casera. ¿Qué dice el libro de sabiduría, el libro de proverbios, sobre la mujer virtuosa, la ayuda idónea? Dice Proverbios 14, 1, la mujer sabia, edifica su casa, adorna, cuida, mantiene su casa física, pero más todavía, su casa espiritual, es decir, sus hijos, también atiende a su esposo, está pendiente de su casa, física y espiritual, también. Pero dice la Biblia, acerca de la mujer extraña, la mujer ajena, la mujer mala, en Proverbios 7, 10 al 12, dice de ella, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando a los hombres, y a los jóvenes, acechando a los maridos, casados, como adúltera, y ahí está, no está, y cuidado, cuando una mujer, no está contenta, de estar en casa. Cuidado, esto es abrir la puerta al diablo, a fornicación, a adulterio, a infidelidad, y a descuidar su propósito, en el plan perfecto de Dios para la familia, de ser una ayuda idónea, en ser compañera de su esposo, en ser madre de sus hijos, y en ser ama de la casa. Hoy día, el diablo y el mundo, han presentado un nuevo cuadro, de la mujer libre, de la mujer que tiene igualdad con el hombre, que la mujer puede hacer todo y más de lo que el hombre puede hacer, y no dudo, hay mujeres más inteligentes que nosotros como varones, más fuertes, más capaces, sin duda, existen tales mujeres, pero no tan felices, como estarían, en el plan perfecto de Dios, y no tan eficaces. Escuchen un dicho, del pasado, y es verdad, yo creo, dice que la mano, que mece la cuna, esa misma mano, rige, el mundo entero. ¿Qué quiere decir esto, hermano Mateo? Que la mano, que mece, que mece la cuna, y canta los cánticos al niñito, le consuela, le atiende, esta misma mano, rige el mundo entero, porque la madre se ha dicho, se ha dicho, que detrás de todo hombre de Dios, hay, detrás de todo gran, grande hombre de Dios, hay una gran mujer, sea madre, sea esposa, que ha hecho grande este hombre. ¿Por qué? Porque ha sido compañera de su vida, porque ha sido madre de sus hijos, porque ha sido ama de la casa, y de esta manera, en el plan perfecto de Dios, es exitosa, y como dice en Proverbios 31, es alabada por su mismo esposo, es bendecido y alabado por sus hijos, y sus mismas obras declaran, esa es una mujer virtuosa, una verdadera ayuda idónea, ella cumplió con el plan perfecto de Dios para su vida. A veces una mujer a fuerzas, por divorcio, separación, tiene que salir de la casa, pero no es que quiere, y hace la lucha, de atender, de todos modos a los hijos y a la casa, pero es una lucha, yo recuerdo mi propia mamá, pero mi mamá, ella quería, por el divorcio tenía que salir de la casa, pero quería atendernos, y hizo todo el esfuerzo, y yo le alabo a mi mamá, le agradezco a Dios por ella, y ahora le alabo a Dios por mi propia esposa, una verdadera ayuda idónea, agradezco a Dios por mi hija, que está en camino de ser una ayuda idónea, una mujer virtuosa, este es el plan perfecto de Dios, esto no es machismo, no, esto es el plan de Dios, no del hombre, y vamos a ver en el próximo estudio, que aunque la mujer sí, le ayuda a él, en todas estas benditas maneras, pero también el hombre tiene un papel grande, como cabeza de la mujer, y de la familia, amando a ella, y amando y guiando a su familia, de la misma manera que Jesucristo, ama y guía a su pueblo, la iglesia, entonces hay que seguir en este estudio, para ver el cuadro completo, ok, aquí estaremos, si Dios quiere, en una semana, pero basta ahora meditar, soy yo como mujer, es usted, eres usted, una verdadera mujer de Dios, temerosa de él, y virtuosa, y ayuda idónea, como Dios quiere, todo comienza, con ser una mujer, que teme a Dios, que tiene una relación personal con él, por medio de Jesucristo, y su muerte en la cruz, perdonada de todo pecado, librada de la condenación, por el pecado, reconciliada con Dios, y nacida de nuevo, por obra del Espíritu Santo, con Cristo en su corazón, como su único y suficiente, y amado Salvador, y entregada a él, y si eres varón, pues necesitas el mismo Salvador, para ser cabeza de la mujer, y de la familia, como vamos a ver en la semana que viene, lo que necesitamos, número uno, es Cristo, como nuestro Salvador, y entonces aprenderemos, a cumplir con nuestro papel bíblico, para agradar a Dios, sobre todo, y glorificarle, y de esta manera, ser de bendición, en nuestra familia, que Dios les bendiga, y en su plan perfecto, y nos ayude, en esta semana, esta semana en adelante, en cumplir, con su plan perfecto, para la familia, que Dios bendiga, toda la familia, representada, en esta audiencia, gracias al Señor. Señor, por la familia, Gracias.